Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Anabella. Baila y todo le hace un coro, te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera. La sensación de la favela, salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tan chica. Representa tu bandera, que música de nueva era. A mí me dan pay donde sea, machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Dale lente, el golpe avisa. Vino con no sé, Julissa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Más chica, más chica, más chica. Turbonytron es la máquina. Estamos en vivo, mami, ya tú sabes. Qué hubo, dale, vamos a machuca. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Más chica, más chica, más chica, más chica. Machica 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 J Balvin Xeon Anita Arubo Gorzobo Negro One Love